Abrimos la descripción para mi curso de Historia y Técnica del Arte, es para todo el mundo, es online y en vivo. Ahí vamos a ver toda la historia del arte, todas sus técnicas, les voy a contar todos mis secretos, vamos a pintar cada clase. Si querés inscribirte a mi curso, te dejo acá el link con toda la información.